Ya me tengo que marchar a llanura, me van toda la vida, yo borraré de ellos que nadie me impida regresar a mi perro, me voy a dar a un cabo arriba pintando caseríos por la vista más suspiro que entraña de mi caballo, los ángelos con las villas por la maña y la luna, por las carrillas, por las calles de los grateros y el bajo de las madridas, donde cruzan los viajeros, con todas las casas finas adiós amigos, con relucción de la vida, mi corazón va llorando llevo una frustración y en mi memoria grabada recuerdo que me ilumina el probar de los abrilos, de una partida no mira y el retosar triunfando cuando hay una lluvia adiós amigos, con relucción de la vida, mi corazón va llorando llevo una frustración y en mi memoria grabada recuerdo que me ilumina el probar de los abrilos, de una partida no mira y el retosar triunfando cuando hay una lluvia ¡Viva el piano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!